A ver, estás grabando, tú. Es que no me cato, eh, cuando te grabas y cuando no... Todo el rato, Gorja. Ya ha empezado el siguiente. ¿Todo el rato? Todo el rato. Esto, como si fuese un directo, pero... Dime la noticia, tú. Pero modo vídeo. Vale, pa' acá. ¡Puf! Vaya, con dos cojones. ¿Qué me hago, tío? Necesito ir a una cueva para los nudos raíces esos. Me cago en la puta. Yo me voy a ir un segundo ahora a coger algo a la cocina, que tengo más hambre. Ya, eh, yo en verdad estoy igual. Un perro muerto, tú. Un hombre que no veas. Un hombre que da calambre. Me voy a comer esto. Además, granito, me he dejado aquí granito tirado, pero ¿cómo me puedo permitir hacer esto, de verdad? Pues yo creo que con la seda, que no sé dónde se consigue, porque la veo solo por el suelo, y la tejedora esa que hay... La seda la fabricas. La seda la fabricas. Bueno, pues supongo que fabricando la seda te podrás hacer como un abrigo para ir a la nieve. Vale, está la cueva. Me lo creo. Pero yo creo que hay que subir ayuntamiento y esas cosas. Hostia, solo llevo un pico. Bueno, lo que... Eh, a ver, construcción, a ver qué cojones tengo de aquí para construir. Molino. Opa, y a otra cueva. Losa de granito. Tengo que hacer caro, losa de granito. Claro, y tengo que hacer, pues voy a poner 30. O los que me deje, tú. 30. Bueno, tengo hachas, o sea que podré salir... Llegando a la mesa, tú, y digo, no puedo hacer otra cosa mientras se me hace. Que no ha tardado mucho eso, pero... ¿Qué tengo aquí? Mármol. Más seda. Oye, en esta cueva hay 50.000 cofres. Qué locura. Qué maldita locura. A mí, gente, suscribirse al David. Que pueda vivir de esto. Joder, sería la polla. Vale, lo bonito es esto. Ahora sí puedo coger las nudos raíces estas. A ver. Carnecita, vamos a ponerla aquí un poco, ¿no? Ay, lo que no me he hecho es el pico especial. Y no voy a poder picar el mármol, chico. Bueno, ¿el mármol vale para algo así importante o de momento nada más? Sí, para subir todo. Todo vale para algo, ¿eh? No hay típica cosa que dices tú. ¿Para qué? No, no, todo vale para algo, David. Pues vaya mierda, tío. No me he hecho el pico, bueno. Claro, me tengo que comer chuletones, bro, para que me suba los corazones esos extra, ¿eh? Y me los mantiene hasta que los pierdo. Está muy bien, está muy bien. Claro, es que me tengo que ir al bioma de arena, bro. Los chuletones sí te lo mant... Vale, vale. Acabo de coger una cosa, ¿tú qué es la hostia? Zumo de subidón. Te da tres corazones, te da más energía durante dos minutos y te da más cinco de comida. Está chetado eso. Vale, tengo más caparazones aquí y los voy a mandar a tomar por el tío. ¿Qué dices, cabrón? Para poner tan caros, por lo menos ahora mismo. A ver, si tengo un segundo. Voy a llamar a Javi. Oye, Siri. Llama a Javi, ¿qué? Llama al señor Payne. Llama al Javi, ¿qué? A ver si se mete. Ah, escucha lo de atrás del altavoz. Ya, deja de jugar su hermano, tú. Ah, es que yo creo que no la ves y ya está. Si no se me ha metido. ¿Qué? ¿Tú juegas o qué? Sí, ahora me estoy ya que se la quita bien, mago. Estoy bien, tío. Está el David aquí grabando vídeos. Bueno, pues cuando quiera. Yo hasta aquí viciado, hasta... No, no tengo... En principio no creo que me vaya de caja. Vale, venga. Ahora charlamos. Ahora. Ahora, ahora. ¿Sabes por qué? Voy a llamar un segundo, Lucía. Oye, Siri. Dime, dime. Dime, David. ¿Sabes por qué también te da la sensación que el inventario es muy pequeño? Porque lo máximo que puedes stackear es 30, tío. Y en el Minecraft es 64. Y se nos da un montón. Va a ver lo de los cofres esos. Ahora tengo a esta niña. Pasa de 10 a 16. Claro, ya tengo... Hostia, cofre mediano, tú. Claro. Losa de mármol y nudo raíz. Es que la tengo que liar, que flipas. Losa de mármol, tío. Tengo que poner mármol a Tutiplen. ¿Qué tiro, tío? Que me pongo... Guay, es que mármol... Tú, lo tengo que ir a pecar. Joder. Mucha vaina hay que hacer aquí, eh, David. Bueno, ya tú sabes. Licuadora. Losa de mármol, barra de nudo raíz. Vale, va a poner mazo de también a barras de estas. Porque como tengo tanto... Va a poner otras 15 a hacer. Es que hay que tener las máquinas... Las máquinas de esta yo creo que hay que tenerlas todo el rato. Sí, todo el rato funcionando, eh. Sí, porque luego quieres hacer algo, bro, y tarda 7 años. Y la rueca esta, pues no la necesito para nada. La rueca es de las cosas que menos vale yo, güey. Yo voy poniendo aquí barras... Pero... Aquí no. Esta cuba tiene ahí como un bol de fondo... ¡Hala, que hay un cofre ahí oculto! Tú, que se pueden picar las cuevas. Mi gente. ¿Cómo, perdón? Que se pueden picar las cuevas. Hay paredes de la cueva que se pueden romper. No me jodas. Que me he quedado sin pico. Me cago en todo. Yo siempre llevo dos, eh, David. Ya, David, déjame venir. Porque digo, bueno, si tampoco necesito pico. Pues, tío, necesito un puto pico. Y no me lo puedo hacer aquí porque no tengo la mesa. Me cago en... Tres de madera y cinco de granito. ¿Cómo hago una mesa de esas, tío? Quiero... Madera puedo conseguir. A ver, vamos a conseguir madera. Paso, paso. Voy a pillar... Joder, es que ya quiero granito para otras cosas. Es que pillo granito, bro. Y me dura... Medio telediario, bro. Tilediario. Estoy disponiendo suelos, macho. Vale, tengo madera. Ahora, necesito... Ahí va. Joder, he dejado un hueco aquí. Es que sigo... Soy bobo, tú. ¡Otro hueco! Pero soy tonto. Granito. ¿Cómo me sigo granito, tío? Granito es lo que te he dicho, que está... Son piedras normales, ¿no? ¿Eh? ¿Puedo picar las piedras con la...? No, tío, qué cagada. Ah, el granito te lo devuelve. Ahí va. Qué bueno lo del suelo. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Tú qué es? Un hacha forestal. Vale, 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 vale. Pues si te fijas, tío, en las cuevas... Vamos, lo he visto de casualidad, también te digo. O sea, he visto una raíz muy pequeñita, pero la podía picar. Y fijándome, he visto que estaba como dentro. Y he dicho, ya verás cómo se me queda la madera dentro. Y no la puedo... Ah, creo que he visto una de estas solo nada más. Y no la puedo coger. Y he dicho... Vale, vale. Pero es que me he fijado más en detalle y había un cofre detrás. Y digo, no jodas. Y lo he empezado a picar con el pico y se rompía. Ya le he dicho, vamos, no me jodas. Ya ves tú. O sea, que las cuevas son más grandes de lo que parecen, en verdad. Vale, creo que me puedo hacer ya la mesa de locos. Pues voy a hacerme una mesa dentro de la cueva. O sea, voy sobrado ya. Me veo a tope. Todo va a hacerme un puto pico, tío. Qué triste. Pero quita, hija, que quiero poner aquí... Pero quita, señora. Vale. Muy bien llevar a esta tía, tú. Pero en el momento que la quiero... Ay, que no. Que me está jodiendo toda la construcción. Uf, me he roto las piernas. La cachorra esta, tú. Ah, bueno, se ve más de lo que parece, ¿eh? Que es una pared que se puede romper. ¿Y qué tal si te piras de aquí? Venga, esto lo ponemos aquí. Mira, tu padre. Tú, la bombardera esta me está troleando que flipas. Es muy pesada, ¿eh? Pero que flipas, ¿eh? Vente para acá. Vente para acá. Todo el rato en medio. Claro, es que estoy poniendo suelo. ¿Y no puedo poner suelo? Vamos allá. ¿Cómo está Pico aquí? Primer huevo de pascua del juego. ¿Huevo de pascua? Subí. ¿Cómo? Hola, chaval. Eso no tengo. No, de raíz, losa de granito. ¿Cómo va? Buah, venga, ya 30 los albro. Pues mira tú, esto es una sala... Vas, loco. ...que tiene 4 cofres. Es una salita con 4 cofres. Literal. A ver, ¿qué tiene? A ver... ¡Pan! Mira, un pan. ¿Pan la escopeta? No, pan. El pan que te has hecho antes. Vale, voy a dejar esto. Oye, me quiero llevar el pan, tío. ¿Qué dejo? A ver, me lío. Javalazones. Tío, como dije las cosas, como no sepa que son... Realmente... Tres javalazones. Vaya escarcha, amigo. ¡Que rule, David! ¡Que rule! Mira, vaya de maíz que le den por el culo. A ver qué más hay. Joder, necesito 5 barras más, tío. Soy bobo. Soy bobo. Esto no tengo. Soy bobolón. A ver si puedo subirme desde aquí. Soy bobolón, David. ¿Por qué? ¿Por qué no se suma? La típica. Estos juegos en verdad te agilizan más totalmente. ¡Ahí va! Oh, qué carcucho, chaval. Vale, un hueso me da igual. Guau, pero qué cojones he hecho, bro. Hostia, para hacer harina. Es verdad, que antes me han dado harina, David. ¿Y otro zumo de estos? ¿Harina? Joder, molino de grano, bro. Que no me rentas. Ah, para hacerte pan, claro. No me rentas. Quiero una licuadora. Losa de mármol, barra de... Buah. Losa de mármol. Bueno, ya que estoy pico... A ver cuánto me sale. ¡Agua! Qué pico el cofre, cojones. Qué bendito. Perdón, David. Joder, que te recetas más tú, Borja. Deja de... Deja de conseguir cosas, macho. Pues yo voy tranquilo, bro. Yo qué sé, voy a... Es coña, pero que no me he dejado parecer... Losa. Necesito más losas. Vale, pico este ya no me vale para nada, así que lo tiro aquí. Me llevo el mármol. A ver, quizás te otro mundo. Es una polla, tú. Qué pereza. Es dividir. Qué pereza hacerme un mundo ahora. Ya ves. Buah, de locos, tú. Esta cueva me ha rentado muchísimo. O sea, hay... Ocho cofres, tú. O nueve. Y es que hemos seguido lo inimaginable, ¿no? Nada, nada mal. Vamos a poner a hacer barra de estas, que luego sé que me van a hacer falta... Mejor. Depósito rápido, venga, vamos. Vamos, fiesta ahí. Vamos, fiesta ahí. Ahí va. Tú estás todo guapo de la construcción. A todo rendimiento, David. Se hace de noche, te aviso. No me jodas, que me voy a salir ya de la cueva. Te jodo, te jodo. Bueno, pero es algo como... No sale granito. Es algo como un conquistador de la cueva. A verlo. No puedes verlo. Soy un conquistador pequeño, de momento. A verlo, tío. Bueno, me he quedado... Es con 70, tío. Tú, voy a matar a mí. No hay nada para estar aquí. Grita, taquerita. Vamos a ver granito. No, ¿qué necesita? A ver. Uf. Tablón, vamos a ver. A ver, imagínate. Tablón. Ah, no, tengo que hacer más tablones. No jodas. Ahí fue. ¿Por qué me vibra el mando? Está vibrando el mando porque está pasando un evento canónico, pero no sé qué es. No jodas. No lo que lo hago ahí está. No, no, no. Es que no sé. Es que no sé qué está bajando. Me he tomado uno de estos para correr más. Necesito barras. Necesito barras, hijo. No. No puedes desprintar. Te falta algo de energía. Bueno, vamos a guardar cositas porque ahora sí que voy hasta el... Otro árbol me ha salido aquí, tío. Qué te lo del macho. Hay materiales aquí. ¿Ey, está quién es? David, te van a mover todos los esqueletos tú. Una hamburguesita. Caudillo cárnico. ¿Caudillo? Sí, es el caudillo, tío. El caudillo, David. Lo malo es que no voy a poder hacer que se quede en casa porque tengo que mejorar el ayuntamiento. ¿No estarás pensando en el otro caudillo? Ese caudillo me gusta. ¿Te gustan los caudillos? Tío, ¿puedo echar a la mecánica esta de mi pueblo? Loza de mármol. ¿Qué dices? Si puedo echar a la mecánica de mi pueblo. A la mecánica de tu pueblo. Pues yo, mecánica, no me siento espada. Me falta una loza de mármol, David. Soy bobo. Soy bobolón. Ah, no, que está aquí. Que está aquí, David. No la puedo echar, tío. Ah, ni el cofre. Vamos a hacer una rueca, tío. Bueno, le voy a decir al caudillo que si se quiere quedar. Con la forma conquista, eh. David, acabo de hacer una rueca, macho. Una licuadora. Bueno, batido de valliación. Bueno, David, que acabo de desbloquear. ¿El qué? Ah, míralo. Que acabo de desbloquear la licuadora. Yo también lo he desbloqueado. Menudos batidos me hace. De verdad. Menudos batidoros, tú. Mármol, mármol, granito. Madera, madera, madera. Qué ruble los filetes. Y tierra. Sin duda la mejor comida de los filetagos. Yo los tengo sin cocinar, tío. No sé por qué me pienso que caducan, tío. Rollo como en el arc. ¿Qué caducan? No, que me pensaba que caducaban. Estaba yo ahí como... Me los tengo que comer, que si no me van a caducar. Sí, estaba yo en parado ya. ¿Me hay que las caducan? No, no. No, me hay que las caducan, no. En el arc. No jodas. Sí, en el arc caduca todo, tío. Joder, qué realista, tío. Pues nada, ya no tenemos fábricas nuevas. Ahora toca armarse. Espera. David. Bueno, ya acabamos el vídeo, así es igual. Rearmarse. Toca armarse. Para la próxima aventura. De David y Gorja en el mundo de Gorja. Vale, yo tengo que hacerme cosas ya chingonas. Así que vamos a hacer barras de raíz de esas. Voy a hacerme... Todas. Esto es madera normal. Quita, 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 quita. Tengo tierra, tío. Pero no quiero. Vamos a ver. Vamos a abrir el menú de hacer cosas. A ver, yo dije... Y voy a ir cogiendo tierra de momento. Para hacernos cultivicos. Ojo, que me vienen los bichos. Hostia, menudo hogar. David, me voy a hacer. ¿Hogar? 269 de madera necesito, eh. Hostias. Parque placentero me voy a hacer tú, David. Un bungaló. Me voy a hacer tú. Es que no sé dónde hacerme la casa, tío. 40 de granito. Hostia, David. 187 de granito, tú. Hola, tú eres un pala, tío. Pues que rule, granito. Que rule, que rule. Que rule. Vamos a por granito, tú, David. 60 de... Voy a hacerme el bungaló, eh. Dale, dale. Quiero verlo. Quiero verlo acabado. Lo que pasa es que... Para el siguiente episodio. ¿Dónde hay granito ahora, David? Pues en las cuevas. A Next Chapter. Pues tú, vato. Que ya me he reventado tanto granito que me tengo que ir a tomar por culo, eh. Para quitar, eh. Esto va... Esto va tolento, tío. Vale, me puedo hacer la espada larga. ¿Cuánto te he dicho que necesitaba? Eso me he olvidado. 128 por ahí, creo. Un huevo. Bueno, espérate que... Espérate que está el bichardo este, tú, problemático aquí al lado, eh. Me quiero hacer... Tengo mucha hambre. Pues come, coño, come. ¿Cómo te lo haces? ¿Qué te ha dado el Borja? Bueno, se está comiendo el lobo al esqueleto. David. Coméntame. Ya tengo, tengo... Joder, qué pesados los esqueletos, Dios. Eh, yo también tengo más corazones. ¿Qué? David, los amuletos. No, pero yo no tengo ningún amuleto. O sea, somos un... Un team. No, no. O sea, te los pones... Te los pones tú. Yo tengo cinco, bro. ¿Y los tengo yo? Yo llevo... Yo llevo dos amuletos. Es el único que sé. Y tengo cinco corazones. Yo tengo ahora mismo... Tres y medio. Hombre, que ya podrían salir, macho, eh. A ver, es un pico... Más, como salen árboles y tal, ya podrían salir granito rollo piedras. Sí. ¿No? Claro. Hala, han ido una cuerda, tío. Me ha salido un huevo de estos, tío. ¿Te has conseguido hacer la ballesta buena? No sé. Que vaya. La ballesta. El tema de cultivos y tal, lo tengo todo dejado, eh. No, no. La ballesta, cabrón. Ballesta buena. La ballesta, no. No la he hecho, tío. No me ha dado por hacerla. Es otra cosa que tengo pendiente. Tengo todo pendiente, David. Colgante serenidad. Este es el que has hecho tú, ¿no? Hostia, que está el bicho este raro aquí. David me ha localizado. Ah, no, no, no. Hostia, acabé de reventar un... Pues ya puedes correr. Joder, tío. Caparazón de... Estoy... Estoy medio cerca, medio lejos. Tú, la fábrica está valentísima, eh. Yo ahora no quiero problemas. Igual me lo puedo reventar con la ballesta, eh. Hombre, si me hago cien flechas... Yo creo que ese pibe tiene mil de vida o algo así, tío. Dos mil. Mínimo. Ya he hablado a la cutra, de momento, entonces. Un cordel. ¿Qué tal coño? Que no quiero hablar contigo. Un cordel. Pipo, pipo, pi. Y me hago una ballesta. Vale, me voy a reventar un... Un pico. Es que hay que tener cuidado con el pibito ese, eh. Fresas tengo pocas. ¿Con qué pico? ¿Con el bueno? Con el pibito, con el pibito. Ah, con el pibito. Tío, tengo mazos movidas. No tengo cofres. No me deja hacer cofres porque esta mierda va tolenta. Yo sigo picando, David. Es una tortura. Picaré y picaré. Lo de las herraderas es una tortura. Yo es que me quiero hacer un bungalow, tío. Tengo 112. Yo de momento no. Me falta madera. Bueno, tío. Se me ha puesto el vecino ahora con la guitarra, macho. No jodas. ¿Te acuerdas la piedra esa que me trajiste, David? Empujándola. Acabo de encontrar otra. Ah, vale. Yo estaba pensando en la vida real. Digo, tú, qué piedra. Esa que vimos en el episodio 1, David. Sí, sí. Bueno, ese episodio no está grabado. Vaya. La gente no sabe nada. Mis inicios no están grabados. En este juego. 153. Tengo de piedra, David. No vale duro. Joder, tampoco tardo tanto, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un par de pico. O sea, tengo un pico ya que me lo he reventado. Otro lobo, bro. Joder, de verdad. Voy a hacer flechas. Igual, me duro, me dijo nada. Y me voy a hacer otra más. Ay, que me congelo, David. Pero ¿dónde estás? Si estás en tu casa, ¿no? Que es que como estoy al límite aquí del bioma este, y empieza el del frío, que hay una pedazo de montaña que la estoy viendo desde lejos, David. Cuidado. Tú, este juego creo que... Este juego con el frío me he reventido. ¡Hostia! Una araña del invierno. Hostia, tutu, que van toduras. Es que es lo que te voy a decir ahora mismo. Que este juego... Tú, tú, tú. Es mucho más chupo de lo que parece. Este hay un cuarto de corazón, ¿eh? La cola de palma, David. Me cago en la puta madre. Me cago en la puta madre. O sea, yo creo que vamos a acabar con 20 corazones, ¿sabes? Mi mochila está, para adelante. Voy a meter aquí conmigo. Han vuelto a aparecer piedras, David. En mi casa. ¡Qué casualidad! ¡Qué bien! Tú, tú, hay unas arañas del invierno, bro. Cuidado, ¿eh? Que si las arañas meten eso... Estoy un poco nervioso, David. No te pongas nervioso. La gente todavía no la ha visto, pero... No te pongas nerviosito. Pero pueden flipar en HD, ¿eh? Tu amigo, Javi Payne, se acaba de conectar. ¡Ojo! Vamos a dejar la granito. Quiero hacerme, tío, un establo, tío, con vacas. Y matarlas luego. Ya, tío. Yo quiero hacer cultivos y movidas de esas también. Pero estoy agobiado, tío. O sea, estoy... Es que no me da con los cofres estos de mierda. ¿Te has hecho alguno grande de esos ya? No. Es que necesito muchas cosas todavía. Voy a hacer otro de estos de mierda, tío. ¿Me pido, tú? Bueno. Joder, es que ya está otra vez el inventario desordenado. Otra cosa que debería mejorar. El tema de cómo está ordenado el inventario. Sí, lo del inventario está mazo de mal hecho. Sí. En este que... Me congelo, David. No me congeles, tío. Hay que meter cosas importantes, yo creo. Encima va esto lento, ¿eh? Congelado. Uf. Creo que necesito muchas cosas para acceder al bioma de nieve, ¿eh? No, no. Eso va a ser una locura. Pero también habrá un bioma de... Nos queda mucha serie. También habrá un bi... Oye, el servidor se reiniciará. Hola, Javier. El servidor se reiniciará en una hora, tú. Bueno. Vida útil del servidor. Pues yo creo que es que llevo tantas horas aquí, ¿no? Pero, ¿cómo que vida útil? No jodas que se va a borrar entero, ¿no creo, no? No, hombre, no jodas. Hombre, como se borre entero no vuelvo a jugar. Hombre, ya te lo digo. Yo igual. Se acaba la serie. Mi gente, no volvemos a jugar. Mi gente. Mi gente, vamos a despedir el vídeo que se está haciendo muy largo. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.